Hola lectores, hoy quiero mostrarles este paquete que compré por Mercado Libre Vi que estaban vendiendo varios cómics de Oesterhiel Yo desde hace mucho tiempo tengo ganas de leer El Eternauta y a los otros cómics en donde él participó La verdad es que no los conocía, pero como los estaban vendiendo a todos juntos aproveché, me los compré Así que aquí están, y bueno, el audio de este video lo estoy grabando otro día Y ya empecé a leer El Eternauta y me está gustando muchísimo Aquí ya podemos ver al cómic que tantas ganas tenía de leer Y bueno, tenía una duda con estas ediciones porque son las que salieron con el diario Clarín Seguramente varios los deben conocer aquí en Argentina Mi duda es de si estos cómics están completos o no Yo creo que sí, acá está El Eternauta 1 y El Eternauta 2 Esta historia me llama mucho la atención porque es una historia de ciencia ficción Y además trata sobre una invasión alienígena Yo apenas escuché esto, lo primero que pensé fue en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells Y seguramente también varios conocen la imagen del Eternauta Que de acá la estamos viendo, que es ese hombre con ese traje que parece de buzo Y esto es porque él se pone este traje para salir afuera de su casa porque está nevando Pero esta nieve no es normal, sino que es tóxica Y nada más el contacto con ella puede matarte Bueno, todas estas cosas me llamaron tanto la atención Sobre todo a mí que me gusta mucho la ciencia ficción No podía no leerla Es un cómic que tenía pendiente desde hace mucho tiempo Bueno, acá tengo El Eternauta 2 Tengo mucha, mucha curiosidad, como les dije, me llama mucho la atención Acá está Sherlock Time, que la verdad no sabía de su existencia Pero por lo que llegué a investigar parece que también es una historia de extraterrestres Este Sherlock Time, según tengo entendido, lucha contra estos extraterrestres Me encanta la temática de extraterrestres, así que estoy encantadísima En esta segunda tanda de libros, de cómics Hay algunos que no me interesan tanto, sobre todo son dos Ya van a ver cuáles son Primero sacamos a Sargento Kirk, que es como una historieta gauchesca Inspirada en el Martín Fierro No me interesa para nada, por lo menos en este momento de mi vida Ese cómic no me interesa Quizá más adelante ya sí lo lea Tengo acá otro que tampoco me interesa Ticonderoga, que no estoy muy segura de qué va Pero no me llama la atención, así a primera vista Y por último tenemos uno que sí me llama la atención Me parece muy curiosa la idea de este cómic Se llama Mort Cinder Trata sobre un hombre que es inmortal O según tengo entendido que él muere, pero vuelve a resucitar Vuelve a la vida Y esa idea me encanta, me llama mucho la atención Bueno, acá está el Eternauta Quiero abrirlo para que veamos cómo es por dentro Me encanta el detalle de que el vendedor haya puesto los cómics En unas bolsitas para protegerlos Aquí tenemos el índice Una pequeña introducción Y bueno, acá está el cómic en sí También voy a abrir el Eternauta 2 Así es por dentro Así que estoy muy muy feliz con estos cómics nuevos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.